Hola muy buenos días, como están? Espero estén teniendo una bonita mañana. Hoy es viernes segundo de marzo del 2018 y bueno pues en esta ocasión les quería enseñar la otra muñequita Kelly que compré hace varios meses en la segunda. Se acuerdan que venía en esta caja y cuando la abrí venían dos muñecas. Yo pensé que nada más venía una. En realidad no sabía ni si venía la muñeca o no, pero pues la compré y esta la compré la segunda a 2.99 y en el último video que les enseñe, les enseñe a esta muñeca porque es la que supuestamente tenía que venir en la caja y ya le puse su ropita y también la arreglé su cabello. Lo tenía un poquito, todavía lo tiene seco, pero le lavé el cabello con agua hirviendo y creo que le quedó un poquito más brilloso y le hice sus dos colitas. Le puse unas liguitas de color rosita porque creo que así las tenía en la foto. Y bueno, compré estas ligas apenas, creo que antier en la Walmart o ayer, no me recuerdo cuando las compré. Tienen diferentes colores, son mil, dice que traen mil piezas y a ver si duran, porque la otra vez compré unas en la tienda del dólar y no me servían para nada. Apenas le dabas una vuelta y ya se reventaba, pero esta se mira que van a durar un poquito más. Trae diferentes colores, por eso las compré, porque no he encontrado unas ligas así como las que trae Mattel, bien gruesas. Bueno, les voy a enseñar la otra muñeca. Y esta muñeca también, en la caja trae las instrucciones de esta muñeca y esta es Kelly, Baby Sister of Barbie. Está muy bonita. Trae muchos de los de los accesorios que originalmente tenía que traer, pero hay unos que no los trae. Por ejemplo, no trae la sabanita y creo que nada más la sabanita le faltó y si, nada más la sabanita le faltó de su cama. Pero ya de ahí trae todo. Y aquí está la cuna. Tiene esta ruedita que da vueltas. Y luego se abre, bueno, se baja y se sube. Pero le falta la sabanita. Pero de todas maneras está completa. También trae estos accesorios que son más que nada cartones, de cartoncito. Están en muy buen estado. Por todos los años que lleva, están bien cuidados. Esa persona que tenía esta muñeca cuidaba muy bien a sus muñecas. Y pues esto les voy a ordenar una cajita para que no se me pierdan. Pero trae su bolsita, trae un babero, un talco, trae sus toallitas para limpiar. Y también trae un cepillo y un peine. Y trae su sonaja. También otra curiosidad es, trae su platito y su cucharita. Súper chiquita, súper bonita. Tengo hasta miedo de perderla. Y también trae su mamila o su biberón. Y también trae su osito. Es un conejito, no, es un conejito, no es un osito. Es un osito, un conejito con una zanahoria aquí. De plástico también. También trae su libro para las historias. Y trae una muda extra de ropa. Este vestidito está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Y tiene estos botoncitos snaps, que se les llama. Nada de velcro como los de ahora. Y súper bonito. Y estas medias también, muy bonitas, bien hechas. Y su pañalito. Y sus zapatitos negros, que están muy bonitos. Y bueno, también trae su chupón. Y esta es la muñeca. Sé que trae, en la foto se ve que tiene el pelo recogido. Y con este listón, pero todavía no se lo he puesto. Pero pues aquí está la muñeca. Es una Kelly. Muy, muy bonita. Muy tierna. Y traía este... Esta ropita. Este memeluco. O no sé cómo se llama. Lo que no me gusta tanto que estos hubieran estado más aquí abajo. Porque está muy hasta arriba. Como que les falló. O no sé. O no sé si así es como pensaban hacerlo. Pero también tiene este botoncito, este snap. Y todo el detalle que tiene en sus mangas, en sus... Tiene este holán, tiene un holán aquí. Tiene esta rosita. La tela es muy suavecita. Y el cabello todavía lo tiene un poquito suave. A ver, se lo voy a arreglar. Le voy a hacer su cupetito. Y le voy a arreglar su cabello. Para ponerle su listón. Y ya de ahí le voy a cambiar este vestidito. Que está muy bonito. Y pues se supone que ahí va la Kelly. Con su cunita. Esto se sube ahí. Y ya tengo dos Kelly's. Creo que esta no sé en qué año se tendría. Dice 1994. Y pues estas son las instrucciones. Y aquí te dice cómo ensamblar la cuna. Y pues está muy bonita. Y esta es la Kelly's Baby Sister Barbie. Y ahí sale Barbie. Que yo siempre pensé que era su mamá. No sé por qué. Tal vez mi inocencia de antes. Y bueno. Ya con eso me despido. Espero les haya gustado este video cortito. Y este. Pues muchas gracias por verlo. Y gracias por comentar. Espero tengan un bonito fin de semana. Yo voy a trabajar mañana. Aunque no tengo ganas. La verdad. Pero tengo que ir. Porque es obligatorio. Pero de todas maneras descanso el domingo. Y también descanso el lunes. Porque este domingo es mi cumpleaños. Así que me agarré el lunes de descanso. Y bueno. Pues ya se cuidan mucho. Los aprecio mucho. Aprecio mucho cuando leen el. Cuando dejan comentarios. Y cuando le dan un like al video. Y cuando le dan un like al video.